Vamos a hablar de Benjamín Vicuña. Vamos a hablar de Benjamín Vicuña, que también estuvo en Punta del Este. Mirá, ahí tenemos la imagen con su nueva novia, Eli Zulichín, que la conoció justamente en la fiesta de Ana, que estuvo con Pampita, su exmujer. Mirá. Y, bueno, son conocidas, en realidad las madres de ellas son amigas. Y la conoció ahí, hubo una luz verde para que comenzara la relación y, bueno, se ve que se adelantó demasiado porque ya incluso compartieron un viaje juntos ahí en Punta del Este. Una pareja que tiene también la bendición de Ana Rosenfeld, que es la abogada de Pampita, cuya hija es amiga. Ana Rosenfeld es bastante celestina. Sí, le encanta. Es celestina a Rosenfeld. Le encanta. Y en este caso, mirá, parece que dio la talla porque de los rumores de un romance incipiente termina, mirá, ya públicamente, de abrazos, besos, de la mano caminando. Esa es la pareja, ¿no? Sí. Me gusta. Va, no las conozco, no lo conozco. No, no, pero se ven así como esas miradas, como, no sé, me parecen románticas. Esta es la foto robada, no robada, ¿no? La típica foto. Pero Vicuña no... No se prende. Vicuña no se prende. No, Vicuña no, no. No, Vicuña no, no. No, esto es robado, esto es... Están al lado, no es que está a través... Bueno, no, Vicuña no, no, no. No, no, no. Che, volvé la foto a la tapa y ahí va...